Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Passaway.org, una plataforma digital especializada para colocar fotos, videos y mucho más. Con el motivo de recordar con amor a tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde guardar esos momentos inolvidables, las historias que dejaron una huella especial, celebrando los recuerdos en Passaway.org, el lugar de tu familia. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les damos la bienvenida a Cadena de Vida. Bueno, vamos a aprender cómo activar la ley de la fe. Y con nosotros se encuentra un pastor ubicado en el estado de California, en Los Ángeles. Y vamos a conocerle, vamos a hablar con él y vamos a ver qué nos dice sobre la ley de la fe. Y él es Juan Antonio Zariñana. Bienvenido. ¿Cómo está, pastor? Es una alegría saludarlos, saludarte a ti, saludar a toda la audiencia. Qué bueno que podemos encontrarnos en esta cita con Dios y con ustedes también. Bueno, les diré que estamos muy contentos porque la fe es un factor muy esencial e importante en la vida del creyente. Ahora, cómo activar la ley de la fe es lo que ahora queremos entrar a conversación para así conocer mucho más de lo que es la ley de la fe. Bueno, quisiera empezar diciendo, diciéndoles a ustedes y a todos, verdad, que la fe es un recurso, es un recurso que Dios nos ha dado para poder operar en el reino de Dios, en el mundo espiritual de Dios. Y nosotros activamos la fe cuando la ejercitamos, así como nuestros músculos físicos, cuando se ejercitan, crecen, se fortalecen. La fe también es un músculo espiritual que cuando lo ejercitamos empieza a crecer y a fortalecerse. Y de esa manera empezamos el proceso de conectarnos con el mundo espiritual de Dios a través de la fe. Ahora, Pastor, le dice la ley de la fe. ¿Nos puede desglosar lo que dice en la Biblia? Bueno, quisiera decirles solamente como para que podamos entender mejor el contexto de lo que estoy hablando. Dios creó el universo y cuando creó el universo estableció leyes, leyes que gobiernan el universo. Y en el mundo espiritual Dios ha establecido leyes también que gobiernan el mundo espiritual de Dios. Entonces, así como las leyes que Dios estableció en el universo gobiernan el mundo, también en el reino de Dios la fe es una ley espiritual que gobierna el mundo espiritual. en donde nosotros ahora pertenecemos. ¿Por qué es importante vivir bajo la plenitud de la fe? Bueno, lo que pasa es que sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Todas las cosas que pertenecen a la nueva vida donde estamos, o sea, la vida en Cristo, que dicho sea de paso, dice el apóstol, que ya nos han sido dadas en Cristo, no las podemos nosotros accesar o recibir si no es por la fe. Entonces, todo en el mundo espiritual, todo en el reino de Dios opera por fe. Y sin fe, pues no podemos entrar a disfrutar las cosas que Dios nos ha dado en Cristo. Entonces, es muy importante que tomemos ese recurso, ese don que Dios nos ha regalado, valga la redundancia, para que podamos operar en fe. ¿Qué beneficios nos trae andar y habitar en la fe? Bueno, tú sabes que la fe, cuando Jesús vino a la tierra y estuvo predicando, siempre a la gente, cuando ellos iban ante él para que él hiciera un milagro, siempre les estaba diciendo, si ustedes pueden creerlo, entonces ustedes lo van a poder obtener. Como le dijo el Señor a Marta, si puedes creer, verás la gloria de Dios. La fe es tan importante que nosotros practiquemos, porque es a través de la fe que podemos ver las cosas que ya Dios nos ha dado, porque todo lo que ya tenemos, ya lo tenemos en Cristo. Y para que del mundo espiritual, o sea, interior, podamos nosotros recibir el milagro que se materialice, necesitamos creer. Porque la fe es la que nos conecta con los recursos del cielo, con las cosas que ya Dios nos ha dado. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo sobre las obras de la fe, el oír de la fe? Bueno, nosotros recibimos, como estoy explicando, todo por la fe. Cuando Pablo le dice a los gálatas, ¿ustedes recibieron el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta es el oír con fe, porque cuando oímos la palabra, a través de la palabra, es cuando la fe empieza a manifestarse. Dice Pablo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, las cosas del espíritu, aún el espíritu mismo se recibe por fe. No se recibe porque nosotros somos buenos o porque hacemos ciertas cosas, ciertas obras, como decía Pablo, sino porque creemos. Entonces, nosotros nacimos de nuevo por el espíritu de Dios, usando el don de la fe. Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. O sea, todas las cosas que pertenecen al espíritu se reciben por fe. Y el espíritu de Dios habita en nosotros cuando creemos. El espíritu santo es una respuesta de Dios a través de la fe. Bueno, sí, porque realmente para nacer de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo, necesitamos creer, ¿verdad? Cuando una persona cree, ¿verdad? Cuando la gente oye la palabra, el espíritu que está en la palabra trae convicción a los corazones. Y entonces se gesta en el espíritu un milagro de convicción y de nueva creación. La gente cuando oye la palabra y recibe la palabra, entonces el espíritu santo crea dentro de nosotros una nueva criatura, un nuevo espíritu en nosotros. O sea, todo lo que antes estaba muerto, el espíritu lo resucita y ahí es donde ahora venimos a funcionar de adentro hacia afuera. Ahora que estamos en Cristo, todo lo que querramos que suceda fuera de nosotros, opera desde adentro, creyendo al Señor, creyendo su palabra, llenándonos continuamente del conocimiento de la verdad y el espíritu y la palabra caminan juntos y eso es lo que produce fe en nosotros. Qué importante es lo que acaba de explicar Pastor por la esencia de que cuando oramos debemos de confiar en Dios y desarrollar esa fe de que lo que le estamos pidiendo se logre, se haga una realidad en nuestras vidas, en el tiempo del Señor. Bueno, es como te dije al principio, todo el tiempo que el Señor hacía un milagro, antes de hacer el milagro, le decía a la gente como le dijo a los ciegos, ¿ustedes creen que lo puedo hacer? Cuando ellos le dijeron Señor, por favor, ayúdanos, sánanos y Jesús les dijo, ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer? Y ellos dijeron, pues sí, entonces Jesús dijo, conforme a su fe se ha hecho y conforme a la fe así fue hecho, recibieron la vista. Es imposible que nosotros recibamos un milagro si primeramente no ejercitamos nuestra fe, si no le creemos a Dios. Todas las cosas que suceden cuando tú ves o cuando nosotros vemos que un milagro sucede es porque alguien decidió creer y creerle a Dios, creer su palabra, creer las promesas de Dios. Dios no está muerto, Dios está vivo, Dios es poderoso para hacer milagros y así exactamente los mismos milagros que hizo Jesús cuando estaba en la tierra de Galilea. Es el mismo Señor que hace milagros hoy, pero es muy importante que nosotros también nos movamos en fe, que crezcamos en fe. Pablo dice que el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe, que Dios está presente y que Dios es poderoso para hacer milagros. Entonces es muy importante que nunca perdamos de vista ese enfoque, ¿verdad? ¿Cómo le podemos dar una explicación a las personas que escuchan la palabra de Dios, entienden lo que está pasando a su alrededor, pero en realidad no desarrollan la fe? En realidad no se enfocan en las cosas de Dios más, en las cosas mundanas, en lo que ven sus ojos, en lo que sus manos pueden tocar y en lo que ellos pueden sentir. Bueno, mira, hay dos maneras de vivir, vivir en el mundo bajo el mundo natural, controlado por los sentidos sensoriales, por lo que oigo, por lo que veo, por lo que toco, por lo que siento, o vivir por fe en el mundo espiritual. Cuando vivimos en el mundo natural, todo se complica, cualquier cosa se convierte en un problema grande y no lo podemos resolver. Pero cuando operamos en el mundo espiritual a través de la fe, lo que pasa es que al hacer uso de la fe, activamos la ley de fe y entonces todos los recursos del cielo están a nuestro favor. Dios, una vez que le creemos a él, así como le creyó a Abraham, Abraham creyó a Dios y dice que le fue contado por justicia, porque Abraham decidió, aunque no sabía dónde iba, pero decidió caminar con Dios en fe y Dios honró la fe de Abraham y le cumplió exactamente cada promesa que Dios le dio a Abraham, porque Dios es así. Dios no hace excepción de personas. Cuando Dios nos da una palabra, una promesa, en esa promesa está nuestro destino, está el cumplimiento de muchos sueños que Dios ha depositado dentro de nosotros. Por eso es tan importante que nuestros pensamientos estén conectados continuamente con la palabra para que podamos nosotros recibir los beneficios de cada promesa que Dios nos ha dado. Pastor, ¿qué nos dice Santiago 5, 14 al 15 que tiene que ver con lo que es la sanidad a través de la fe? Bueno, Santiago dice que si alguno está enfermo y llame a los ancianos para que oren por él, que lo unjan con aceite y oren por él, y luego dice la oración de fe. Mira qué interesante, la oración de fe sanará al enfermo. Quiere decir que la sanidad, que dicho sea de paso, es un beneficio de la nueva vida que Cristo nos ha dado, la recibimos a través de la fe. Por eso dice, cuando alguien está enfermo, vaya, vaya con los ancianos, oren por él, y si mientras está orando por esa persona hay fe en el ambiente, entonces esa oración de fe sanará al enfermo. Ese milagro lo hemos visto muchas veces. Nosotros creemos en eso y vemos continuamente cómo el Señor está haciendo milagros cuando oramos por gente y a través de la fe, en la palabra, esas personas son sanadas. Pastor, quisiera tomar un momentico para que nos pueda hablar sobre su ministerio, dónde está ubicado, algo que usted pueda compartir con nosotros en este espacio del programa, algún testimonio. Cómo no, hermana. Pues para todos ustedes, mi nombre es Juan Antonio Sariñana, soy pastor de la Iglesia Centro Evangelístico de Venecer en la ciudad de Carajay, California, una ciudad cerca de lo que es en el entorno de la ciudad de Los Ángeles. Tenemos pastoreando la misma congregación 42 años y hemos trabajado con esa iglesia desde sus inicios y estamos trabajando, desarrollando líderes, ayudando a cada líder a desarrollar su potencial, a conocer su vida en Cristo y estamos trabajando continuamente con la comunidad también. Desarrollamos conferencias para líderes, para pastores y estamos ya por muchos años. Acabo de cumplir 52 años en el ministerio y estamos trabajando, trabajando con mucho amor, con mucha pasión por Dios y para servir a nuestra gente. Muchísimas felicidades por tantos años de servicio a nuestro Dios y a nuestra comunidad. Sea ya ahora con el internet puede abarcar mucho más fuera de lo que es Los Ángeles. Así es. Pues es una alegría saludarles, saludarles. No sé cuánta, en dónde está, o sea, hasta dónde alcanza la audiencia, pero lo importante es tener la alegría de podernos comunicar con ustedes, ¿verdad? Y decirles que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, que está con un tremendo deseo de hacernos bien, de conectarnos con sus propósitos eternos, de mostrarnos su buena voluntad y de invitarnos a participar en los asuntos de su reino. Dios está atrayendo de todos los rincones de la tierra, hombres y mujeres que estén disponibles para caminar con Él en la destinación y propósito que Dios tiene para cada persona. Es una alegría ser servidores de Cristo y creo que el privilegio más grande que podemos recibir en la vida es ser servidores del Señor, porque eso produce un gozo eterno. Amén, Pastor. ¿Qué le podemos decir a las personas que están pasando tantas situaciones difíciles y no pueden alcanzar a tener fe, a ver esperanza en sus vidas? Bueno, y quiero dirigirme directamente a ustedes, amigos que nos están escuchando, dondequiera que lo estén haciendo. No importa el tamaño de tu situación, puede ser que en este momento el mundo se te haya venido abajo y pienses que las cosas no tienen solución y todo lo que miras es desilusión y te sientes que no hay esperanza. Quiero decirte que Dios es un Dios que está muy pendiente de tu vida, que a Él le importa cada detalle de tu vida y Él tiene un milagro reservado para ti. Y el primer milagro es que tú lo conozcas, es que tú te encuentres con Él y si conoces a Cristo pero ahora estás desanimado, particularmente en un tiempo como este, de tantos retos tan desafiantes en esta pandemia, quiero que sepas que tú no estás solo, tu familia no está sola, Dios está contigo y Dios quiere hacer un milagro en tu vida y hoy en este mismo día, en este mismo día, Dios está disponible para levantarte, para ponerte a soñar tus sueños y para que vivas una vida con propósito. Este es el mensaje de Dios para ti en esta hora. Muchísimas gracias, Pastor. Quisiera que comparta con nosotros también cómo lo podemos contactar. Bueno, pueden entrar a mi página, Sariñana Ministries, punto com, pueden entrar a esa página o pueden también ir a nuestra iglesia, cevenecer.com también, y ahí estamos, nuestro templo, nuestra iglesia, se llama Centro Evangelístico de Venecer, en la ciudad de Carajay, California. La información, si quieres puedo enviártela para que la tenga la gente a la mano, pero ustedes sentan ahí y ahí nos van a encontrar. Muchísimas gracias, Pastor. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio del programa. La verdad que es un gusto, un placer compartir con todos ustedes novedades, diferentes tópicos que llegan a nuestras vidas para edificarlas. Quisiera que nos siguieran a través de las redes sociales, también visitar a nuestra página web en ovmradios.com. Van a conocer más de nuestro invitado pastor. Nos vemos en la próxima edición. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de Pasaway. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-Pasaway o al 1-855-Pasaway o escríbenos al correo info arroba Pasaway.org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.